Muchacha No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír Muchacha te haga reír hasta llorar Hasta llorar Y no hables más muchacha Corazón de tiza Corazón de tiza Corazón de tiza Corazón de tiza La-la-la-la-la... La-la-la-la-la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Suave sol sublimándolo Despertándonos Somos seres humanos Sin saber lo que es hoy un ser humano Sin saber lo que es hoy un ser humano Amos ¡Gracias! 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 Vida y sangre sin ardor, no hace falta, hay calor, convivemos hoy, descansemos hoy, vida y sangre sin ardor. No hace falta, hay calor, descansemos hoy, no miremos hoy, vemos todos colores sin saber lo que es hoy, un color. ¡Gracias! 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 Se ríe el niño dormido, quizás se sienta aburrido en esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Se ríe el niño dormido. Se ríe el niño dormido. Se ríe el niño dormido. Ponte el color que al morir los hombres son blancos. Más blancos que al volar sin volver, sin volver. Tú tienes pies y tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul porque azul no tienes domingo. Ríete al fin que llorar en tanto frío. Sí, oh, qué olvidar, cómo ver, cómo ver, qué olvidar, cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, si tienes voz, déjalas caer, cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Cuánta ciudad, cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta ciudad, cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. No, 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 no. Cuánta ciudad, cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. No, 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 no. Cuánta ciudad, cuánta ciudad, cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris Tu imagen se va Temprano fue el atardecer El patio no la llama más en su lugar Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón Para mirar y mirar ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris Tu imagen se va ¿Dónde estás ahora? Laura va Laura va Unos pasos la alejan del pueblo aquel ¿Dónde ayer? ¿Dónde ayer jugaba el salir de la escuela? Laura, pobre, tu dolor se cayó de una oración Por eso te vas con él Por eso te vas con él Por eso te vas Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer Laura ve Laura ve Los años le han dado la resignación Y el dolor se fue con sus pocas tibiezas Laura ve Aunque es grande su vida Aunque es grande su vida comienza aquí Y a la vez termina la sed Y el dolor se fue con sus pocas tibiezas Y el dolor se cayó de una oración Laura ve Laura ve Por eso te vas Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer La valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren La cubre de besos y el sol también Amén